¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uy, uy, uy! Con Antonia de Aguasca yo he escrito esta canción Con Antonia de Aguasca yo he escrito esta canción ¡Ay, qué lindo que mi amor! ¡Yo te canto por la voz! ¡Ay, qué lindo que mi amor! ¡Yo te canto por la voz! ¡Santa! ¡Soy ecuatoriana! ¡Ya santa! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Mirte, saludos, tu respeto! ¡Mis hermanos, yo ahora pido el pedo! ¡Ahora es cuando vamos con Guillermo! ¡Ecuador! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!